La Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras de Fusagasugá informa que para la feria ganadera que se realizará en Quebrajacho, no se prestará el servicio de expedición de guías de movilización. Por esta razón, invitamos a los usuarios de la feria a tramitar las guías de movilización ante las oficinas del ICA ubicadas en Pueblito Fusagasugueño para poder retirar los animales de las instalaciones del evento. Continuamos con la información, las mejores bandas sinfónicas juveniles estarán en Sumapaz rindiendo un homenaje a la Filarmónica que cumple 50 años de existencia. En la provincia de Sumapaz se realizará un homenaje a los 50 años de la Filarmónica de Bogotá acompañada por importantes bandas sinfónicas juveniles como la Sinfónica del Colegio Balsálice, la Banda Sinfónica Obra Seleciana del Niño Jesús de Bogotá, que llegó de gira de Europa después de ser premiada, y la Sinfónica de Tocancipá, ganadora de un premio mundial en Holanda. El homenaje se realizará el 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la parroquia del municipio de Silvania, Cundinamarca. Nuestro transcurrir en la cultura a partir del año 2001 en el municipio de Silvania incursionamos con algunas actividades en el fin de año, pues se buscó un recital de navidad presentado inicialmente por una filarmónica de niños de escuelas de música de Bogotá. Esto ha transcurrido durante nueve años y en este año tenemos la oportunidad de realizar un décimo evento en homenaje a los 50 años de vida artística de la Filarmónica de Bogotá. Para este evento pues contamos con la Sinfónica del Colegio Balsálice, Salesiano Balsálice, acá de Fusagasugá, y tenemos un invitado en especial que ha ido a Europa, que es la Sinfónica del Colegio o de la Obra Salesiana del Divino Niño Jesús de Bogotá, que acaba de ser premiada en Europa como uno de los mejores grupos juveniles en el mundo. Y tenemos pues ya confirmado que sí solucionamos el tema de transporte, estará también el municipio de Tocantinsipá. La Sinfónica obtuvo un premio a nivel mundial en Europa, en Holanda, y pues está dispuesta a acompañar esta actividad. Básicamente son los grupos que en este momento tenemos, y la gran idea con este evento es fortalecer la cultura, no solamente de Silvania, sino de la región del Sumapaz. ¿Los recursos de estos eventos de dónde salen? Queremos que el Sumapaz en un futuro cercano tenga una Sinfónica de orden regional. Realmente, como estos son eventos descentralizados, no contamos, no hemos contado con apoyo oficial. Háblese del Ministerio de Cultura o las alcaldías como tal, simplemente se han unido algunas personas particulares y con donaciones pequeñas se ha reunido el presupuesto que es muy austero, es muy riguroso para poder, pues los grupos nunca han cobrado contratos, siempre giran en torno a que es solamente el transporte y algunas atenciones, por ejemplo como los almuerzos, pero de ahí no hay ningún contrato económico, lo que nos permite desarrollar también los eventos. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, quiere contribuir con la cultura, ¿se puede comunicar algún número o apoyar a estos eventos que se realizan? Sí, pues hay un número en este momento de celular en el cual se puede dar mayores informes, que es el 320-289-6985. Llega nuestro personaje caricaturesco, Don Chismundo, que nos hablará de las calumnias e injurias en las redes sociales, también del día sin carro y la ley seca que será este fin de semana. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué más de cosas? Hola, y ya se ven los almacenes llenos de luces y árboles de navidad, no alcanza a terminar octubre, y empieza ese afán de venderlo de navidad, ya me andas oliendo a Natilla y Buñuelo por todos lados. Y como siempre, esos se van a beber hasta los peces en el río, y por este fin de semana paila, como dicen por ahí, porque hay ley seca. Y muchos se andan preguntando por qué, y por si aún no lo sabe o no lo recuerda, este domingo se realiza en todo Colombia la consulta liberal con la que el partido busca elegir un candidato único para las elecciones del 2018. El ministro del Interior dijo por ahí en la radio que por ley se tiene que hacer, pero por otro lado la gente ya tiene la estrategia, eso dicen ley seca y eso parece más bien mojada, porque es cuando más se vende trago, eso se llevan los petacos para las casas y los apartamentos y se emborrachan hasta decir no más, y como nadie los ve entonces la pasaron bueno porque les dio más sed que de costumbre y toman hasta que se les borra el mundo, válgame Dios. Yo no sé mucho del cuento, pero eso de las redes sociales andan peor que en la calle, eso se boletean como dicen por ahí, muestran peleas de mujeres en lugar de separarlas o la muestran ahí mostrando todo, o si quieren quitarle la borra a alguien le inventan que son destapadores o ladrones y lo boletean, eso si no se tienen pruebas no se arriesguen a que les acomoden una demanda por calumnia o injuria, es que hasta los estudiantes se sacan los cueritos al sol porque están yendo de sentimientos de agresividad, incurren en faltas de respeto, no tienen escrúpulos y lo que es aún más grave ya no tienen temor a los castigos a la expulsión del colegio y este 22 de noviembre es el día sin carro pa que anoten por ahí en la parte donde no se les olvide en el calendario, porque ahí hasta aquel año pasado más de 50 carros fueron detenidos porque se les olvidó, entonces paren la oreja pa que no la embarren y le cuenten al familiar que tiene carro y no vaya y salga pa que lo apartan, eso fue aprobado en el consejo municipal 10 de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, eso no incluye a los carros públicos urbanos, a los taxis ni a los motociclistas, eso dijeron que abrirían días especiales para el tránsito de carros de servicio público entre Fusacazuga, Pasca, Arbelaje y San Bernardo, los únicos carros que pueden transitar por la ciudad durante ese día son los de servicios especiales, los que llevan alimentos, aquellos que llevan personas en condición de discapacidad, oficiales y de atención de emergencias, entonces ese día muchos a hacer ejercicio a moverse en colectivo, entonces no la vayan a embarrar, no se les olvide el 22 de noviembre es el viaje en carro en Fusacazugán, bueno me voy pa mi casita, y si me quieren escribir no se les olvide, mire apunten este correo pa que me cuenten que anda pasando y así chimucearle a todos, y no se les olvide, no de papaya, chismundo alegardo, boca negra, nada se calla, hasta luego. ¡Gracias!